Una variedad de mochilas, cuadernos y uniformes son ofertados en la Feria Escolar de los Tres Mercados del municipio de Chinandega, la que estará disponible al público hasta el 8 de febrero. Bueno, estamos ofertando lo que son las camisas bondi, las faldas, lo que son en Zincatec original y tenemos también lo que son camisolines, estamos ofertando también lo que son los buzos. Tenemos cuadernos, tenemos loncheras, tenemos loncheras a 300. Todos los años los preparamos, es una feria que tenemos de todos los años aquí para venderles a la gente al alcance de su bolsillo y a conciencia venderles su mochila, bolso, mochilita para niños. Si de calzado de calidad se trata, en el Mercado Central de Chinandega puedes visitar Calzado Cadicha. Tenemos el zapato aquí PM que lo estamos promocionando a 6.50, el PM el 2024, tenemos los nacionales que son muy buenos, verdad, de nuestra ciudad Granada, Masaya que son muy buenos, verdad, y tenemos también el Delta, y tenemos variedad ahorita en el calzado como el calzado de varón, la Gesperri de puro cuero. Calzado Cadicha, ahí está ubicada de donde fue el Cine Alhambra, 25 varas hacia arriba. Los padres de familia aprovechan estos últimos días para comprar los útiles del regreso a clases. ¿Los precios en comparación a otros años? Sí, pues, no los hayos muy altos, están casi parecidos a los del año pasado. En algunas cosas sí hay un poco más altos, pero, bueno, los cuadernos un poquito más altos que el año pasado, pero están al alcance. Ya compro mis útiles, compro los cuadernos, la mochila, todo lo que se necesite en la lista. Y invitamos a todas las familias que ven aquí al Mercado Central a hacer sus compras y a traer todos sus útiles para este regreso a clases 2024. Les informó Concepción Pozo.